A mi papá le han dado en su espalda con un palo, a mi hermano, a mí, han entrado por arriba, todos le han destrozado. Mi papá se queda en las noches a cuidar porque tiene su chacrita, todos le han destrozado adentro. No pudieron contener los nervios luego que un grupo de sujetos ingresaran a sus terrenos y destrozaran todo lo que encontraban a su paso. Hasta inclusive derribaron un muro de adobe. Todo ocurrió en el caserío de Tayamana, distrito de Los Aquijes. Según denunciaron la familia Gómez Chacaltana, un grupo de matones ingresaron a su vivienda por el techo e iniciaron a agredir al sexagenario que se encontraba en el predio. El objetivo sería intimidarlos y que abandonen el inmueble. Estos sujetos habrían estado acompañados por el ex propietario del inmueble, Mauricio Begatipacti. Sí, señora, a mi papá le han dado en su espalda con un palo, a mi hermano, a mí. Han entrado por arriba, todos le han destrozado. Mi papá se queda en las noches a cuidar porque tiene su chacrita, todos le han destrozado adentro. Han roto la puerta, mira, han roto acá la pared, señor. El dueño que supuestamente le ha vendido a él, que era dueño porque era dueño y luego le dio a mi papá, le dijimos que lo llamara para hablar con él, se fue. Armando Gómez Ventura, quien venía alquilando estos terrenos desde hace 10 años, decide comprarlos. Es cuando se reúne con Mauricio Begatipacti, hijo de la propietaria de la chacra. Ellos llegan a un acuerdo económico y se hace el desembolso, pero hoy sale un nuevo propietario de los terrenos. Al parecer, ese inmueble habría sido vendido a dos personas. ¿Usted es propietario de estos terrenos? ¿Cuándo lo adquirió? Hace 10 años, no, hijo, 10 años. ¿A quién, a quién lo adquirió? A Mauricio, Tipacti, Begatipacti. Ese es hijo, sí, hijo de la dueña. Y nos vendió a mí, a un montón ha vendido. ¿Usted primero era guardián de esta zona? Años, no, yo era arrendatario de su chacra, 24 años. Que a usted arrendaba, y luego decide comprar esos terrenos. No, he comprado esto de acá nomás. ¿Este pedazo? Sí, sí, allá también una partecita, dos pozos, tres coches también he comprado. ¿Usted a quién realizó el pago? A él, pues, a Mauricio. ¿Y de ahí por qué ahora vienen y intentan hacer los pagos? Ahí también, sí, hace tiempo que quiere quitarme el corral, hace tiempo. Hace tiempo que quiere quitarme el corral. ¿Que al parecer le habría vendido el mismo terreno a otra persona? No, hasta que yo sepa, no. Ahora recién, hace unos días nomás que me he enterado. Una de las hijas del sexagenario denunció que ella viene sufriendo amenazas y agresión física. Ella comentó que en la ciudad de Lima fue agredida por el ex propietario de los terrenos y él amenazó con matarla si no abandonan el predio. ¿Se encuentra temorizada quizás por los momentos que le toca vivir? Señor, mire, yo vivo en Lima, y ese señor ha ido hasta Lima, y yo estoy con parálices por él. ¿Por qué? Porque él ha ido a amenazarme a Lima, me ha golpeado, su mujer me ha sacado cuchillo. Yo tengo garantía en Lima, yo no puedo vivir tranquila. Estando en Lima el señor va a hacer problema. Solo para quizás amedrentarla, para que ustedes... ¿Amedrentarla? ¿Para que dejemos esto? A mi hermana también le han venido, le han roto la luna y la casa, todo. En mi casa. Gracias.